A ver, queridos amigos, inicia 7F Plus, la otra política. 9 de la mañana con 6 minutos y vamos a echarle leña al fuego. Un aplausito, regale, vean, no sea malito que ha de ser. Ah, espera, 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 estoy poniendo micrófono. ¡Bravo! Eso es, esa es la manera. Esa es la manera de comenzar. Ahora sí, regale una yapa de aplausos. Esa es la manera de comenzar. Le cogimos en curva. Esa, 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 esa. Claro, sí, sí, tienes solo dos manos. Primero era una foquita nada más, solo así. Sí, 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 una foca. Oye, ¿cómo te sientes en esta mañana tú, Cholita Montoya? Muy bien, mucho mejor, muchísimas gracias a quienes han estado pendientes también de mis saludos. ¿Embragaste? Don Nelson Montoya, muchas gracias por ese mensaje tan bonito. El ñaño siempre le va a dar saludos. Que no es mi ñaño, es un fiel oyente de... De casualidad tienen el mismo apellido, ¿no? Claro, pues. Ah, ya. Usted no conocerá a otras personas que sean de apellido Durán, que no sean sus parientes. No. Ay, Dios mío. No, sí, sí, conocí en Argentina, qué, qué, qué curioso, ahí tenía una amiga colombiana que tenía mi, el mismo apellido que yo, se llamaba Inti Durán. Ah, ya ve, ya ve. Inti. ¿Y era su hermana? No, no es cierto. Podía serlo. Uno nunca sabe. Bueno, eso es más grave. Nueve con siete minutos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares en esta mañana, por escribirnos, por compartir con nosotros nuestro programa. Estamos iniciando con ánimo, como siempre, con energía positiva, y listos para compartir muchísimas cosas en esta mañana. ¿Con qué quiere empezar? Yo quiero empezar con que nos cuentes, ¿qué desayunaste el día de hoy? A ver. ¿Qué desayunaste? Arepita. Otra vez. Después dice que ¿por qué le digo arepita? Ya, ya no le voy a decir, no le voy a decir. Pero con otro relleno, estaba muy rica. ¿Qué le metiste hoy a la arepa? A ver, cuéntame. Bueno, también una tortillita, pero esta vez tenía cebollita, tomatito, estaba muy rica. Pusieron unos cincuenta centavitos de jamón, algo, nada. Sí, unos cincuenta centavitos de jamón. Cincuenta centavitos nada más, ya. Así como los diez centavitos de aplausos que regaló el candidato. Exacto, ¿no? Yo le regalé los diez centavitos de aplausos. Ah, ya, está bien, está bien. Bueno. Vea que soy bondadosa. ¿Qué más? ¿Cómo estuvo tu mañana el día de hoy? Además de la arepita que te pegaste, ¿qué más te pegaste? A ver. Bueno, hoy parece que va a salir el sol, bueno, ha salido un ratito, ojalá y dure. Sí, 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 sí. Yo, estos días en Quito me he estado congelando, ya desembolvé las botas que están ya viejitas, necesito darles un mantenimiento, porque es que yo sí me congelo, no sé cómo están ustedes, amigos, en sus hogares, en sus trabajos. Coincidencia que a los guaguas les toca volver a la escuela, a los colegios, y empieza este frío tenaz, 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 los reportes del Inami que dicen que la temperatura está entre siete y nueve grados centígrados, y una sensación térmica. Oye. Según yo, de cero, porque me congelo, parezco un pingüinito. O sea, que no aguantarías un invierno en Europa. No, no, no. En el norte de América, en el sur de América, no aguantarías. Bueno. Ni el de cañar, o sea, yo soy de cañar y el. Ni allá, ni allá. Ni allá no aguanto ya el frío. Oye, no sé si creele al Inami, viste que ahora saca posiblemente nueve, nueve grados en tierras, posiblemente lluvia, posiblemente sol, posiblemente entonces ahí con el posiblemente y abarca todo y no da papaya para que le hagan bullying. Sí, pobreza del Inami. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? No, los técnicos del Inami son profesionales, por supuesto, pero creo que hay muchas variables en cuestiones del tiempo. Está bien, está bien, está bien. Hay que defender. No le hagan bullying, ya. Deja de ser bullying. Deja de ser bullying. Te van a denunciar un talento humano, ya. No seas así, ve, bata, ya. Cálmate. Bueno, nos calmamos entonces. ¿Te parece si nos vamos con el que dice Larry o quieres contarnos algo más de tu mañana? Pasemos de una vez a que dice Larry porque tenemos muchas cosas de que dice. No quiere dar más papaya, así que Carlitos Minango. No, no, menos a usted, que es buenazo para el bullying. Carlitos Minango, déjale que fluya. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Oiga, hablando de dar papaya, hay unos que sí dan papaya. Cuéntame, ¿por qué? A ver, le leo este tuit. A ver, estoy yo, estoy oreja. En este caso, todavía no le digo, bueno, ya en pantalla lo van a ponchar, pero no le digo quién escribe este tuit, pero usted me dirá, ¿quién podría escribir un tuit así? Ya, yo adivino entonces. Un caso de una señora analfabeta que heredó un terreno en Nayón, avaluado en trescientos cincuenta mil dólares. Ya, 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 ya. De propiedad antigua de su familia y que se revalorizó por el sector. No tenía un centavo para pagar impuestos, era el ahorro, patrimonio acumulado de su familia. O sea, ¿tiene sentido que tribute? ¿Quién haría esta pregunta? ¿Quién haría este planteamiento? Tuita, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿En qué? Oye, me olvidé de preguntarte, ¿en qué viniste hoy? ¿En barco? ¿Decidiste quedarte mejor un ratito en tu finca? ¿Y te fuiste a dar una vueltita por tu terreno? ¿O te subiste? ¿En cuál de tus carritos te subiste? ¿En tu helicóptero también, claro, no? Bueno, hay algunos que sí tienen helicóptero en el falco. Pero G.I. Joe, ¿sabes cuál fue nuestro G.I. Joe? ¿Quién fue ese? El de la Trespe. Ah, cierto. Claro, se subió al helicóptero y se quedó. Claro, sí, sí, sí. No, no, yo vine en taxi, el señor muy amablemente me trajo hasta acá. ¿Tu taxi? ¿Tu cooperativa de taxis? No, 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 no. Esa cooperativa no. O sea, no es verdad lo que dice. Yo tengo cooperativa pero no de taxis. No es verdad lo que dice el presidente de la república. No todos, no el más modesto de los ecuatorianos tiene alguna propiedad, algún terrenito, alguna finquita, alguna vaina. Bueno, uno se esfuerza por tener alguna cosita, ¿no? Ya. Pero no es pues que salga de la nada o que uno pueda alcanzar a comprar algo sin haber trabajado muchísimo, muchísimo y bueno, teniendo algunas condiciones previas, ¿no? Claro. Porque lastimosamente hay muchas personas en nuestro país que viven en la pobreza y incluso en la pobreza extrema, ¿no? Y no se olviden de eso. Entonces, yo ya sé por dónde viene la mano. A ver, por dónde viene, por dónde viene. Si no es el presidente de la república, tiene que ser alguien de Creo. Exactamente, ahí está, póngale por favor. Ahí está, ahí está. Asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, escribe este tuit. Un caso de una señora en Alfabeta que heredó un terreno en Nayón, avaluado en 350 mil dólares de propiedad antigua de su familia y que se revalorizó por el sector. No tenía un centavo para pagar impuestos, era el ahorro, patrimonio acumulado de su familia y pues tiene sentido que tribute, es lo que pregunta. Por supuesto que sí, querido amigo. El asambleísta Ordóñez con respecto a esto, ¿no? Entonces, ahí le responden, ¿no? Y le dicen, pero claro, pues si se incrementa su patrimonio a 350 mil dólares como usted manifiesta, claro que tiene sentido que se tribute porque es un incremento de patrimonio, ¿no? Claro. Bueno, también aquí habría que pensar y considerar cómo es que se revaloriza un terreno hasta llegar a los 350 mil dólares. Ah, plusvalía será. Es que nos quieren confundir además con un montón de conceptos y dejar de lado lo más importante, ¿no? Primero que el impuesto que actualmente está vigente en el país a la herencia no afecta o no lo tienen que pagar una gran mayoría de ciudadanos porque hay rangos y valores en los que obviamente quienes menos heredan y pues sobre una base que excede ese valor tienen que empezar a pagar a partir del 5%. Los que realmente tendrían que pagar son quienes tienen fortunas, quienes son la excepción aquí en el país porque la mayoría de personas pues lastimosamente no tenemos, ¿no? Ojalá tuviéramos pues para decir, bueno, está bien, ¿no? Y todos ponernos en esa en esa lucha de no paguemos por las herencias porque todos tenemos harta plata y no es así, ¿no? Lo que están defendiendo algunos es solamente. Sus herencias. Que los millonarios no paguen el impuesto a las herencias. Así es que asambleísta Diego Ordoñez no confunda a la gente, no confunda conceptos, no está bien hacerlo desde un punto de vista tan básico, inventándose otra Lorenza, y haciendo estos planteamientos a partir de una historia con la que buscan generar empatía y que alguien que quizá tiene alguna propiedad que cueste este dinero digan, ay, pero es que me va a tocar pagar, les va a tocar pagar a mis herederos este impuesto, ¿no? Yo mejor no dejen nada porque se van a pelear sus herederos. Mejor que, ¿qué tal? Disfrute la vida. Oye, ¿qué te parece esta idea ya? Tú me dices Lorenzo, yo te digo Lorenza ya. No, no. Para que demos, digamos, juguemos en la cancha del presidente de la república y todos estos. Si le digo Lorenzo. Estos secuaces de sus panas. De Lorenza. Su gallada de creo. Lorenza nos puede hacer pensar en la señora Lorenza que dice que ha conocido el presidente Guillermo Lazo. Pero Lorenzo, a mí me suena Lorenzo Ponce. No, 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 porque si ya me pones Ponce, ahí sí ya voy a cuidar mi herencia en tal caso. Oye, decirte algo al respecto. Primero un mensajito que nos acaba de ingresar acá a interno del señor Pablito Garcés, fiel oyente de Radio Pichincha. Gracias, Pablito, por comunicarte con nosotros. Nos dice, hola Andrés y Sofía, en Nayón cambiaron la zona de zona rural a zona urbana sin hacer obras básicas de infraestructura, sobre todo alcantarizado. De cinco dólares el avalúo lo subieron a cien dólares. Fíjese usted, se lo hizo cuando cambiaron la forma de cálculo del impuesto. Hoy los impuestos se pagan en función del valor catastral imponible. Dato perturbador. Por algunas zonas del distrito metropolitano de Quito, con su pana Rodas y después con su Siamés Yunda, básicamente eliminaron el cobro del impuesto predial. Y hay que decir contundentemente esto. Pero a unos sectores, no a todos. Porque yo sí recuerdo mucha gente, sobre todo adultos mayores, ir con la planilla y protestar y decir, vea, a mí sí me ha subido y mucho más de lo que he pensado. Es que no me dejas terminar. Perdona, perdona, disculpa, disculpa, es que me emociono. Cálmate, te diste. Me indigno. Comiste mucha arepita hoy vos. Me indigno. Ya, está bien, está bien. Oye, te decía, se eliminó parte de este, o se redujo parte del impuesto predial y hoy pagan una cosa irrisoria. Algunos sectores acaudalados, acomodados. BIP, very important person. Ahora que se ha puesto de moda esto de los BIP. Y también algunas personas, ¿qué hay que decirlo? Pelucones, ¿no? Entonces, estas personas pagan aproximadamente cosas irrisorias. Por ejemplo, en la zona de La González Suárez, en la zona de Cumbaya, más conocido como Cumbayorque, pagan cosas irrisorias. A pesar de la inversión pública, la infraestructura y lo que se construyó durante la época de Barrera, por ejemplo. Porque el señor Rodas y el señor Yundas son una cosa que no existe. ¿Ya? Pero eso es importante decirlo, queridos amigos. Y otra cosa adicional, también que este impuesto a la herencia es tan antiguo, tan antiguo como la Constitución de la República, por ejemplo. O sea, no me refiero a la Constitución como tal, a la Carta Magna, sino como a la cimentación de la República. De hecho, Inglaterra, y esto lo escribe un autor coreano, Haung Chang. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es bastante complicado. Él escribe un libro, Retirar la escalera. Y analiza, digamos, cómo los países desarrollados se fueron industrializando. Y cuando analiza el caso de Inglaterra o Reino Unido, da cuenta de que primero existía un librecambismo. Era el liberalismo puro y duro de Adam Smith, Ricardo, etcétera, etcétera. Y él decía, bueno, abramos del mercado, hay que abrirlo y dejar que todo fluya. Pero no ha sido tan así. Después se van dando cuenta que es momento del proteccionismo de la industria y del mercado interno. Entonces empiezan a colocar fuertes impuestos, por ejemplo, a las importaciones, fuertes impuestos, por ejemplo, a la organización del territorio urbano, fuertes impuestos a las herencias y al patrimonio. Y estamos hablando del siglo, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, de ahí en adelante el proceso de industrialización del Reino Unido. Entonces, meterle este cuento a la gente, yo creo que primero delata un desconocimiento y una ignorancia. Ojo, no es un peyorativo ser ignorante. Todos somos ignorantes en algún ámbito de la vida. Pero sí me parece que es venderle gato por libre. Y algo simpático que vi que le ha puesto el Chimi, como es el centenario del periodismo ecuatoriano acá que tenemos acá en Pichinche Universal, embalsamado prácticamente este señor, le ha puesto algo medio simpático. A ver, cuente. Bueno, Ordóñez dice, un caso de una señora analfabeta que heredó un terreno en Nayón avaluado en 350 mil dólares, de propiedad antigua de su familia y que se revalorizó por el sector. No tenía un centavo para pagar impuestos, pobrecita. Era el ahorro, patrimonio acumulado de su familia, tiene sentido que tribute. Y el Adrián le pone abajo, ¿podría darme el contacto de la pobre señora para hacerle un reportaje? Le agradecería muchísimo. Es que es real, o sea, a mí me parece que hay una intencionalidad por construir un frame que dice muchísimo de legitimar la desigualdad socioeconómica en este país. Es como que ya todos tenemos un terrenito, una finquita. Porque incluso en el caso de que fuera cierto que la señora heredó este terreno, lo que puede pasar, ¿no? De pronto he tenido algún familiar que ha tenido por ahí unas tierras en algún lado que todavía no me entero. Como el galán de Cuyuja. Que estaría yo, ¿no? De no haber trabajado para tener esa herencia, de no haber invertido un minuto de mi tiempo y que vengan y me digan, vea, es millonaria. Yo ese rato me cambio de apellido a Montoya. Hago como el Nelson. No, no, pero si es que a mí me llegara una herencia así, yo sí la compartiría. Sí. Claro. ¿A cuánto nos toca con el chimo? Así que por favor herédenos. No, no, depende, pues yo ahí valoraría cuáles son las necesidades de cada familia. Diría, a ver, si te puedo. Yo, por ejemplo, necesito vestimenta, salud, la educación de mi guagua. No, no, para esas banalidades no, o sea, ah, para la educación de su guagua, ahí sí le dejaría. ¿Y mi vestimenta qué? Iré vestido como pobre, como dice el presidente. No, pues, pero ya ahí cómprese usted mismo. Ya, bueno, bueno. Ya trabaje, pues. Imagínese sin haber trabajado nada para que me llegue esa herencia. Ya. No es justo de que se pague una porción al estado por algo que no he trabajado yo como persona. Por lo menos a mí me gusta ganar el dinero trabajando, ¿no? ¿Segura? Sí, alguna vez pensado, Chuto, ojalá por ahí me ganara la lotería, eso, pero bueno. ¿Y un sugar? No, 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 no. Para eso sí que no me llame. No, 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 no. No, 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 déjelo más. No, ya está bien, está bien, ya no le busquemos un sugar. Así es, no, 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 nada que ver. Oye. Integridad ante todo. El Chimi me contesta y me dice, que obviamente Ordoñez nunca me respondió, dice, seguramente esa señora es como Lorenza, ¿no? ¿Dónde estará la Lorenza? ¿Dónde estará la Lorenza? ¿En el Guasmo? En el Guasmo, en la Trinitaria. En la Trinitaria, no se sabe, porque alguna vez creo que dijo que estaba en la Trinitaria y otra vez en el Guasmo. Pero en todo caso, solamente para destacar también, Estados Unidos, este impuesto existe, ahí depende de los estados, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que en Colombia el impuesto sobre la herencia del once punto dos al dieciséis por ciento se paga en herencias de más de cuatro millones de dólares, obviamente estamos hablando de otras realidades, pero hay este impuesto a las grandes fortunas, que bueno, yo incluso, si es que se revisa el planteamiento del impuesto a la herencia, diría, bueno, capaz, le suben un poco el rango, si es que realmente tienen esa necesidad de querer que la gente no se sienta mal por pagar el impuesto a la herencia, pero no pues para las grandes fortunas, para los grandes millonarios, eliminarlo totalmente es solamente generar un beneficio para ellos mismos, para los de su gallada, tenemos en Iowa, por ejemplo, hay un impuesto de sucesión de hasta el quince por ciento, en Kentucky de hasta el dieciséis por ciento. Eso es a la herencia, ¿no? Sí, a la herencia. Yo tengo al patrimonio, ya te cuento un poquito yo. Así es, y también en en Europa, también estos impuestos son altísimos, hay que decirlo, en la Unión Europea, llegan a ser hasta diez veces superior a las de las economías emergentes, por ejemplo, las personas que reciben una herencia de dos punto seis millones de euros pagan en los países del G siete una media del diecisiete por ciento, y los de la Unión Europea una media del diez punto nueve por ciento. Esto hay que tomarlo en cuenta porque no sé a quién o qué ejemplo quieren emular cuando hacen ese planteamiento aquí en Ecuador, o es solamente una intención de generar empatía, de generar, pues, mejorar la popularidad para luego hablar de la consulta popular, porque también creo que hay que pensar en los tiempos políticos y cuáles son los planteamientos que se están realizando, ¿no? Creo que todo conecta y tenemos que verlo así como ciudadanos, tenemos la obligación de mirar todo el contexto, no solamente un hecho específico. Bueno, nos vamos a engolosinar con este tema. Sí, 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 cambia, cambia, cambia. Yo quisiera compartirte unos datitos perturbadores al respecto, pero avancemos y en tal caso lo digo al final, ¿ya? Ya, por favor. A ver, ¿qué más tienes, Cholita? A ver, ¿qué más tenemos en qué dice Larry el día de hoy? Bueno, la seis, el Partido Social Cristiano ha sacado un comunicado a través de su cuenta de Twitter. ¿Tienes que decir así? Twitter. De Twitter, con respecto a la proforma presentada por el presidente de la república, ¿no? Vamos a ver qué dice este comunicado de la lista seis del Partido Social Cristiano sobre el presupuesto. Dice, no al presupuesto dos mil veintiuno ni a la proforma cuatrianual dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. De acuerdo con la ley, la proforma presupuestaria dos mil veintiuno que envía el Ejecutivo no puede ni debe analizarse exclusivamente en función del año dos mil veintiuno, sino considerando los objetivos y metas de la proforma cuatrianual dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. Del profundo análisis que hemos hecho, las metas de los citados presupuesto y cuatrieño son decepcionantes. En síntesis, se sacrifica el crecimiento económico y la prosperidad de los ecuatorianos en función del gasto fiscal. Además, no está previsto el cumplimiento de compromisos fundamentales con el pueblo ecuatoriano que se adquirieron en la campaña electoral. El presupuesto general del Estado debe ser un instrumento de desarrollo y empleo y no un simple listado de pago de deudas y salarios. O sea, la verdad es que lo leo y digo, ¿es el Partido Social Cristiano? Es el PCC. Parece que se ha vuelto medio de izquierda, ¿no? Parece que se le olvidó que tuvieron un presidente llamado León Fébrez Cordero, cuestionado por su violación a los derechos humanos. Parece que no han votado de manera sistemática con el movimiento Alianza País de Lenín Moreno. Parece que no estuvieron detrás de la votación a la Ley de Apoyo Humanitario. No, 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 miento, miento. La Ley de Apoyo Humanitario sí se abstuvieron algunos asambleístas del PCC. Pero parece que no estuvieron con la Ley de Fomento Productivo. Parece que no estuvieron con la Trole 3. Parece que no estuvieron con la Ley de Defensa de la Dolarización. Parece, oye. Oye, yo quiero decirte algo que seguramente te va a perturbar, pero que es la plena. Y yo creo que hay que contarle la plena a la ciudadanía. Hay algo que la política y los políticos tienen que aprender del accionar del PCC. Y a algunos les va a disgustar lo que voy a decir y seguramente otros puedan coincidir. Y yo creo que aplica para la vida. La capacidad de adaptabilidad a las circunstancias. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. El Partido Social Cristiano está dando cuenta que viene haciendo 50 años política. Está dando cuenta que puede robar consignas de sectores que se autodenominan de izquierda o progresistas. Está dando cuenta que puede ser flexible cuando las circunstancias lo ameritan. Y está dando cuenta que puede tener incluso vestigios de vínculos con ciertos sectores populares. Haciéndose pasar como que defiende sus intereses. Porque yo quiero decir que esto es cálculo. Esto es cálculo. Hay que ver la historia de la constitución del propio Partido Social Cristiano. Que se remonte incluso por allá a mitad del siglo XX. Con Camilo Ponce y todo lo que sucedió. Y después de este clivaje regional bien marcado. La localización política del Partido Social Cristiano en Guayas. Guayas en parte de la costa ecuatoriana. Pero específicamente en Guayas. Y una hegemonía de más de ya 25 años. Entonces yo creo que hay que dar cuenta de aquello. Porque es súper importante, interesante. Ver cómo se va a manejar la relación entre el PCC y Creo, por ejemplo. Claro, claro. Ahí hay un tema fuerte, ¿no? Porque también hablemos de que el señor Guillermo Lazo llegó de la mano, apoyado por el señor Nebos. Vivían de luna y miel. Y luego se descoló. Vivían de luna y miel. Se descoló el señor Guillermo Lazo. Es que todo es lindo cuando hay la luna de miel, pues, Sofí. Todo es bonito, todo es bello, todo es hermoso. Los pajaritos trinan y todo hermoso. Pero cuando hay que pagar las cuentas. Cuando hay que sostener la convivencia. Cuando hay que afrontar las circunstancias y las vicisitudes. Entonces, ahí sí ya nos damos cuenta que ha sido matricidio. Y esto es lo que sucedió entre el PSC y Creo. Claro. Y cuando ya nos damos cuenta que esa relación que nos anuda no nos conviene. Evidentemente, Creo, optó por la traición política. Ahora, vamos a ver, porque este es un actor importantísimo. O sea, el PSC maneja una hegemonía política. Yo creo que Nebot se ha enclaustrado en sus estudios, en sus paredes, no sé en dónde, a leer. A instruirse un poco, a formarse, a capacitarse, para dar cuenta de que es necesario calcular estas circunstancias y saber cuándo va a atacar. Bueno, sin embargo, hay que decirlo que en la Comisión de Régimen Económico fue aprobado y conocido este informe sobre la proforma presupuestaria 2021 y la programación cuatrianual 2021-2024. Y, pues, hubo un voto del Partido Social Cristiano a favor, ¿no? Después sacaron un comunicado del Partido Social Cristiano y dijo que todavía el señor no sabía que tenía, que el PSC estaba rechazando esta proforma. Entonces, hay cosas que no se entienden y de todos modos dicen que el Pleno de la Asamblea rechazará. Ah, seguramente habrá un rechazo a esta proforma. Y hay tensiones, y hay tensiones a lo interno del propio Partido Social Cristiano. Creo yo que sí. Yo creo, yo no creo, yo estoy seguro. Está segurísimo. Sí, segurísimo, te lo afirmo por lo que pasó recientemente con Pascual del Sciopo. 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 Sí, así nos dijeron, así nos corrigieron, a decir. Pascual, lo que pasó con Pascual y lo que sucedió recientemente en esta entrevista que sostuvimos en este espacio con el señor Henry Cucalón. Bueno, medio que torió algunas preguntas y medio que dijo que vamos a ver qué sucede y qué es lo que plantea el Ejecutivo. Y seguramente esta tensión tiene que ver con las raíces, con la genealogía de este partido político y con sus expresiones a lo interno. Claramente es un partido que apoyó de manera determinante al señor Lenín Moreno en esa consulta mañosa de 2018 y apoyado sistemáticamente a muchos gobiernos de turno. Pero recuerden que el que retira el apoyo a Jamil Maguad después de la crisis es justamente el Partido Social Cristiano. Y es por eso que Democracia Popular cae. Hoy hay una Democracia 5G, Democracia Popular 5G en el gobierno y en el Ejecutivo. Vamos a ver cómo actúa el Partido Social Cristiano después de la traición que le dio el señor Guillermo Lazo a Jaime Nebot. Nueve con treinta y un minutos. Gracias a Nelly Lema. Nos escribe, nos dice, todas las propiedades del área de Tombaco subieron la plusvalía gracias a las obras que hizo la Revolución Ciudadana, hermosas carreteras y el aeropuerto. Antes estos terrenos costaban cinco dólares el metro cuadrado. Y efectivamente no solamente son las obras de un cierto periodo, sino cuando el Estado interviene y adecenta, digamos, tenemos, entre comillas, a desentar ciertos sectores, pues empieza a subir el precio. Wilson Berresueta nos dice también al Partido Social Cristiano, no hay que creerle ni el padre nuestro, bueno, no sé. Hay que ver qué pasa y cómo actúa. No, pero sabe hacer política, sabe hacer política. Exacto, sí, yo también creo que es así. Jean Carlos Guevara dice, me parece injusto que los bienes paguen impuestos y son fruto del esfuerzo de los padres, da igual de cualquier extracto social. Alicia Vintimilla también nos escribe y dice, en Quito todos estamos congelados, aunque este rato está queriendo salir el sol. Gracias a quienes nos escriben esta mañana. Hacemos una pausita y regresamos con las preguntas que planteamos a través de nuestra red social Twitter. Quédate entonces en nuestra señal y tráete unas arepitas para que compartas en este espacio de 7F Plus la otra política. Oye, ya me censuraron hoy, ya me dijeron que me calle, que callen a Lorenzo Durán, me viene a decir. ¿Quién le dice, pues, eso? Por acá el sensei viene hecho el... Y la declaración de Chapultepec. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué dicen, pues, al respecto de eso? ¿Y la libertad de expresión? ¿Qué pasó con eso? ¿Y la carta de derechos? No, pero déjenle hablar, por favor. Déjenme hablar, así sea piedras, pero por favor déjenme hablar. A ver, queridos amigos, tenemos el día de hoy que profundizar. Pero déjenme repasar rapidito la pregunta del día de ayer. Ay, ay, siga, por favor, por favor, discúlpeme. Y veamos si ya la tienes, evitan, ahorita hice la captura de pantalla, cuando faltan 19 minutos para que se acabe, pues, el plazo para votar en nuestra red social Twitter, arroba radio guión bajo pichincha. La pregunta fue, ¿está usted de acuerdo con el uso de recursos públicos para la boda del hijo del vicepresidente de la república? Un 4.6% dijo, sí, incrementa el turismo. Un 95.4% nos dijo, no, es un abuso usar recursos públicos para custodiar una boda como la del hijo del vicepresidente. ¿Y la muestra es representativa? ¿Cuántas votaciones? Tenemos 349 votos en esta. Está bien, está bien. Sí, sí, bueno, en todo caso son las opiniones de nuestros amigos, esto es un sondeíto nada más. La verdad es que sobre este tema se ha hablado mucho en estos días y, pues, queríamos también conocer su opinión. Así es que muchísimas gracias por participar. Y la pregunta para el día de mañana es la siguiente, presten mucha atención. ¿A quiénes favorecerá la eliminación del impuesto a la herencia? ¿A Lorenza y los empobrecidos? ¿A los millonarios o a la clase media? Contéstenos, por favor, ¿a quiénes favorecerá la eliminación del impuesto a la herencia? ¿A Lorenza y los empobrecidos? ¿A los millonarios o a la clase media? Esa es nuestra pregunta que se la dejamos planteada para repasarla el día de mañana. Ahora sí, por favor, de buen paso. Ahora sí, estimados amigos, por favor, levanten ese volumen de todos sus transmisores y los que siguen nuestras redes sociales en nuestro streaming a nivel internacional. Póngale atención y mucho cuidado porque nos vamos con el que sabe, sabe. Y si no, ya saben ustedes, sociales, échale. Bueno, esa es la manera de comenzar esta entrevista. Decirles, queridos amigos, que en este momento hacemos conexión. Carlitos, si me ayudas, mirando un poquito más la pantalla, te agradecería muchísimo. Muy amable, estamos ya haciendo contacto en este momento con la doctora, especialista en emergencias y desastres, Paola Arevalo. Esa es una de las galenas médicas, personas que están en la primera línea enfrentando a la COVID-19 y a toda esta sindemia, ojo con esto, sindemia, no pandemia. Pues bueno, esa ha sido una de las perjudicadas por los despidos masivos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A pesar de todo lo que establece la Ley de Apoyo Humanitario. A pesar de todas las garantías o supuestas garantías que dejó estableciendo esta normativa y también garantizando el expresidente de la República, pues bueno, se ha hecho tabla rasa de los derechos consagrados de nuestros héroes que rápidamente dejaron de serlo. Tengo el gusto entonces de dar la bienvenida a Paola Arevalo, médico, especialista en emergencias y desastres. ¿Cómo estás, Paola? Un gusto saludarte. Te habla Andrés Durán, me acompaña Sofía Montoya. Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la apertura al espacio. Todo bien, bueno, un poco mejor ya en estos días. A ver, quisiera que nos contextualices un poquito qué es lo que sucedió. A nosotros, muy gentilmente, nos hicieron llegar el Kipux, en el que se notificaba el despido de aproximadamente 18 médicos, entre ellos tu caso y el de colegas, también inmediatamente nos llegó otro Kipux, en el que se exigía también la contratación de los médicos que habían sido despedidos. Hemos recibido denuncias de que este supuesto recorte del Estado no existe, no hay tal, porque si se despiden a funcionarios, porque hay un sobrepeso dentro del Estado, ¿por qué se los vuelve a contratar? Primera inquietud, ¿qué sucedió? Si nos puedes precisar los hechos, muy amable. Claro que sí. Bueno, nosotros fuimos desvinculados de nuestra unidad, que es del Hospital IES, Quito Sur. En este caso, les comento el caso de nosotros, que como médicos especialistas de emergencia, somos ocho personas, de los cuales el caso puntual de tres personas, que son, bueno, mi persona, Jimmy Torres y Ligia Peña Fiel. Nosotros estuvimos ahí desde el inicio de la pandemia, e incluso antes ya estábamos dentro del hospital. Lo que dice el IES, de acuerdo a la desvinculación de que nosotros estábamos con un contrato emergente, claro, es cierto, sin embargo, esa fue la medida de, por decirlo así, de salvataje que tomó la institución para podernos reconocer a nosotros un sueldo justo, de acuerdo a nuestras actividades dentro del hospital, ya que toda la pandemia nosotros estuvimos recibiendo un sueldo menor al que nosotros debíamos recibir, como médicos generales nos pagaban. No como médicos especialistas. No, no como médicos especialistas, ya que lo que nos decían era que no había cómo proceder a la creación de las plazas para especialistas. Entonces, en última instancia lo que se hizo fue contratarnos como médicos especialistas con este tipo de contratos emergentes y por parte de Recursos Humanos se hizo un trámite para que nos den presupuesto para que nosotros sigamos aquí durante un año al menos. Entonces, nosotros teníamos la esperanza, por así decirlo, de que durante ese año íbamos a tramitar nuestra plaza ya estable y para que ellos puedan darnos incluso nuestro nombramiento, porque incluso... Paula, ¿qué pasó por su cabeza cuando aprobaron el tema de la ley humanitaria y se incluyó que quienes habían estado en primera línea iban a poder acceder precisamente a un nombramiento? ¿Te quedaste más tranquila? ¿Cuál fue el primer pensamiento que se te cruzó por la mente? No, porque igual nosotros no teníamos un acceso, como decirte, digno a esa ley, ya que ya nosotros estábamos como médicos generales, entonces para nosotros el nombramiento salía como médicos generales, no como especialistas. Nosotros consultamos con la institución y ellos nos dijeron que tenemos que renunciar a ese nombramiento para luego tener que acceder a un nombramiento como especialistas. Entonces, eso fue lo que hicimos, renunciamos al nombramiento como médicos generales, ya que nosotros no debíamos tener ese nombramiento, debíamos darnos nombramiento como médicos especialistas. Y bueno, luego nos dieron este tipo de contratos, supuestamente íbamos a quedarnos un año más aquí, incluso con los otros emergenciólogos que vinieron a trabajar acá, y no realmente porque haya sido la necesidad del hospital en pandemia, porque cuando hubieran los picos máximos de pandemia estuvimos solos trabajando un médico por guardia especialista, haciéndolo todo con nuestros médicos especialistas, digamos posgradistas, claro, con el apoyo de ellos, sino es porque siempre ha existido en el servicio la necesidad de especialistas. De hecho, este servicio necesita al menos 15 especialistas, y ahorita solamente éramos 8. Entonces, siempre hemos estado en déficit. Podemos apuntar a eso también, porque hay quienes dirán, bueno, los médicos o cualquier persona en un determinado instante estará defendiendo su propio puesto, pero queremos saber cuál es el impacto que tiene la ausencia de ustedes como médicos en la atención que se pueda dar a los pacientes del hospital IES Quito Sur. Claro, nuestro trabajo principalmente no es solamente ver a los pacientes más graves, los más críticos, aquellas personas que vienen sin poder respirar en el caso de COVID, y bueno, de patologías no COVID, no. Hay muchas patologías graves que nosotros estamos capacitados para estabilizar a los pacientes y dar su destino final, no, que sea para que lo operen, para que ingrese a una área de terapia intensiva. Esa es nuestra función. En este momento ya no va a contar el hospital con ese personal, y pues bueno, realmente más allá de que sea o no una plaza de trabajo para nosotros, será a quienes les tocará hacer ese trabajo. Quizás les toque asumir así como nosotros lo asumimos en alguna vez hace tiempo, cuando éramos médicos posgradistas, a los posgradistas que se quedan, quizá a los mismos médicos generales, pero ellos no tienen una formación como especialistas. Entonces, sí se vería un poco afectada en ese sentido la población, ¿no?, que va a venir acá. Ahora, yo quisiera consultarte, Paola, sobre qué están en este momento exigiendo ustedes, y te lo digo por algo. Nosotros también estuvimos, digamos, tras los hechos, o frente a los hechos, mejor dicho, de los despidos masivos en el hospital del Carlos de Andrade Marín. Y pues bueno, ahí también se pudo analizar que había una inconformidad, pero también mucha bulia, y esto es preocupante, porque si existe abulia o falta de voluntad, difícilmente van a poder reclamar por sus derechos. Consulta una y dos también. Ustedes están organizados, y segundo, ¿hasta dónde pretenden llegar? ¿Van a exigir al Estado sus derechos o van a recular en la lucha por sus derechos? Claro. Bueno, creo que aquí procede a hacer lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, e irnos a instancias legales, para que nos den nuestro reconocimiento, no porque hemos sido los grandes héroes de la patria, no, porque realmente estábamos haciendo nuestro trabajo, sino que para que nos den, esto fue un ofrecimiento y fue una lucha que está dada por una ley en la que nosotros nos merecemos y nos hemos ganado lo que no tenemos hoy. Bueno, ni siquiera el puesto de trabajo, peor el nombramiento. Entonces creo que si es algo justo, reclamar eso. En segundo lugar, creo que por el beneficio del hospital, que siempre ha sido un hospital que se ha caracterizado por tomar buenas decisiones en las cuestiones de tener gente joven al cargo, y que siempre ha sido con el ánimo de mejorar, creo que estas decisiones están un poco erradas, entonces sí deberíamos luchar para que se corrijan. Y en tercer lugar, ya que ha habido un ofrecimiento y prácticamente nos mintieron, aparte que, bueno, creo que también nos sentimos un poco usados, porque fuimos incluso a la imagen del hospital durante toda la pandemia, en el caso de mi compañero Jimmy y yo, yo particularmente incluso exponiendo incluso hasta mi familia en videos y cosas así, entonces no sé por qué el IE saca ciertos comunicados de que solamente estuvimos aquí por poco tres meses y de que ya por eso nos desvinculan, ya que sabíamos que era un contrato ocasional. Eso, claro, en parte es verdad, pero deberían ver el trasfondo desde cuándo estuvimos aquí y cómo fuimos de hecho utilizados para hacer la cara del hospital. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Paola, Paola, quiero hacerte una pregunta. Tú has hecho el reclamo a través de las redes sociales, has hecho un reclamo fuerte, has dado a conocer tu caso y creo que ha tenido mucha réplica, de hecho yo lo pude conocer no solamente a través de la información que nos llegó directo desde el IES Quito Sur, sino a través de las redes sociales. ¿Cuál ha sido la respuesta que tú has visto que se ha dado de parte también de la sociedad, de parte de quienes también han sido atendidos y que están en las redes sociales? ¿Ha tenido algún impacto este reclamo tuyo? Yo le había escuchado a la ministra de Salud, por ejemplo, también un poco sorprendida por estos despidos y que ha dicho que de pronto van a ver si es que pueden abrir al plazas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública para tratar de contratarles. ¿Cuál ha sido la respuesta de tu mensaje en las redes sociales? Bueno, una respuesta directa de las autoridades no ha existido. Hace unos cinco días aproximadamente se comunicó conmigo personal de la vicepresidencia para establecer una conversación, sin embargo nunca se dio. Yo les insistí por unos dos días más, sin embargo ya no tuve nunca respuesta. Personalmente le escribí a la ministra ya que ella me conocía, trabajaba en esta institución, jamás tampoco tuve una respuesta. Entonces yo creo que, y tampoco el hospital no nos ha dado ninguna, no nos ha dicho nada, ¿no?, al respecto. Entonces en esas circunstancias realmente creo que la respuesta de ellos es un poco clara, ¿no? Y en cuanto a la población, ha habido mucha gente que han sido incluso mis pacientes, gente que me conoce del hospital, de muchos lugares en donde he trabajado, en donde nos han brindado su apoyo. Claro que también ha habido gente mala, ¿no?, pero bueno, de todo tenemos en esta sociedad. Hola, quisiera consultarte algo extra sobre este tema, quisiera que reflexionemos sobre algo particular. ¿Tú crees en la salud pública y gratuita? ¿Es parte de la consigna o del juramento hipocrático que hiciste como médico? A ver, eso es un tema político, ¿no? Entonces yo lo que creo es en la atención digna del paciente. Bien, ¿no crees entonces en la gratuidad? Eso no depende del médico, eso es dependencia de una cuestión política. Lo que depende del médico es brindar una atención digna, de calidad, que podamos decirle al paciente lo que tiene. ¿Sabes por qué quiero...? En la mayor parte del tiempo, curarle, si es posible. ¿Sabes por qué quiero tu apreciación al respecto? Porque es un derecho consagrado en nuestra Constitución. La Constitución dice, salud pública y gratuita para todos los ciudadanos ecuatorianos sin ningún tipo de discrimen. Y tú el 23 de enero de 2021, tuiteaste algo, y yo no quiero que se malinterprete la pregunta. Solo quisiera que reflexionemos al respecto y que me expliques por qué razón optaste por esta decisión democrática, política, porque estás en tu libertad de hacerlo. Lo dice, si alguien te dice vota por Arauz, mándale a leer lo que está pasando con Venezuela, Bolivia y Argentina. Y te preguntaba si crees en la salud pública y gratuita, porque una de las consignas del presidente Guillermo Lazo, del actual mandatario, es justamente concesionar la administración de los hospitales públicos al sector privado. Lo dice su plan de gobierno, notarizado y presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Por esa razón te consulto. ¿Qué te llevó a pensar que en este gobierno tus derechos iban a ser garantizados? Claro, eso, al igual que tu pregunta, creo que en este momento es un poquito fuera de contexto, ¿no? Porque si vamos al día de que fue realizada esa publicación, fue justamente en el debate presidencial. Y dentro de ese contexto era por alguna cuestión que publicaba tanto el candidato Arauz como Lazo. Si se fijan, no solo en lo que les conviene creo a las personas, podrían leer los siguientes tweets, en donde también doy una opinión muy personal, ¿no? de lo que exponía, bueno, el ahora presidente Lazo y así. Sin embargo, descontextualizar las cosas creo que es muy común en nuestra sociedad, ¿no? No, no, no estoy descontextualizando, Paula, te estoy consultando y te estoy preguntando. Sí, o sea, en la red social. Sí, por eso te preguntaba cuál es tu opinión al respecto de todos estos tópicos. Eso es, te estoy comentando. Mi opinión al respecto es eso, ¿no? Bueno, fue un tweet en ese momento, no es en sí mi tendencia política. Si leen el resto de tweets, bueno, pues creo que tal vez se quedarán un poco confundidos. Pero eso no quiere decir que yo tenga tal particularidad. Pero tú considerabas que en el gobierno de Lazo iban a estar garantizados los derechos de todos los médicos. Te lo digo también porque a la luz y a la vista y paciencia de todos los ecuatorianos se están dando despidos masivos en el IES, aquí en Quito, en Ambato, en Machala, en algunos puntos del país. Y parece ser que la vuelta viene por la privatización o concesión de la administración de los hospitales del sistema público. Y más allá de eso, Paola, yo quiero acotar en este sentido también, porque ¿cuál crees que debería ser la posición de los funcionarios públicos que hoy están siendo despedidos? Porque se ha anunciado también que va a haber despidos en Carondelet, que va a haber despidos y recortes en el Estado en general, ¿no? Porque quizá a veces no se ve todo el valor que tiene un funcionario público y sobre todo quienes están en el ámbito de la salud y de la educación. ¿Cuál crees que debería ser hoy por hoy el papel de los funcionarios públicos para reaccionar ante esta ola de despidos masivos? Bueno, no solo por estos casos en cuestión política que dices, lo cual yo no te sabría aseverar por qué son las decisiones, te podría hablar de mi caso en particular, de todo lo institucional que ha sucedido. Sin embargo, yo creo que ante cualquier injusticia, cualquiera que sea el gremio que esté afectado, siempre lo que va a ayudarnos va a ser la unión. Particularmente en el gremio médico, creo que nos hemos estado manteniendo bastante separados por mucho tiempo y por eso no hemos logrado muchas veces los objetivos que hemos querido, porque hemos tenido quejas desde hace mucho tiempo. Puede ser, puede ser el miedo, puede ser la gana de mantener tu puesto, porque bueno, todos tenemos necesidades, el kene importismo, la división política, muchas cosas, ¿no? ¿Y sabes por qué tengo esto, Ana Paula? Perdona que te interrumpa, es porque cuando hubo los despidos en el H-CAM, a mí me habían anunciado que iban a hacer un plantón en el H-CAM, y luego se arrepintieron porque les dio mucho miedo, dijeron que desde las instancias internas del H-CAM les habían dicho que por haber puesto la demanda de la acción de protección, que por eso les han despedido y que como que hay este miedo en los funcionarios de que pueda haber represalias. ¿Tú crees que esto influye en que a veces se queden callados? Creo que siempre eso puede influir, ya te digo, porque lo que cada uno va a tratar de mantener es su puesto, su trabajo, ¿no? Y sí puede ser un factor, no te podría aseverar, porque realmente no estoy empapada de la situación de los compañeros, ni de lo que hayan dicho las autoridades de ahí, te mentirías, te aseverará algo de eso, pero no. Siempre es bueno más bien unirnos como gremio para lograr objetivos, no solo en la parte médica, sino cualquier gremio que esté buscando un objetivo. Bien. Paola, te queremos agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros, charlar sobre los tópicos de interés, sobre lo que está sucediendo en ustedes como médicos de primera línea. Recuerda que este medio de comunicación está abierto para receptar las denuncias de toda índole, y pues bueno, si podemos ser útiles en la difusión de esa información, cuenten con nosotros. Paola, yo solo tengo una última pregunta antes de despedirnos. ¿La pandemia ya se ha acabado? Porque me parece que también toman esa justificación como que ya no son necesarios los médicos que se contrataron para atender la pandemia. ¿Ya se ha acabado la pandemia? ¿Ya no son necesarios tantos médicos? O sea, la disminución de casos es evidente, ¿no? En función de que ha habido un progreso en la vacunación y todo. Entonces, es evidente que el área COVID que se creó a partir de esta presencia del virus, obviamente ya tiene menos requerimiento de personal médico. Sin embargo, empezamos a ver nuestras emergencias llenas otra vez de las patologías de antes, ¿no? Y te hablo, por ejemplo, en nuestra emergencia antes se atendían hasta 700, 600 pacientes día de patologías normales, ¿no? Y con el COVID teníamos censos de hasta unos 400 por día. Entonces, no es que con el COVID aumentó los casos, aumentó la complejidad de los casos, sí. Porque era duro venir y ver a tu paciente muriéndose a diario, ¿no? Y bueno, a varias gente muriéndose a diario. Sí, pero realmente la necesidad siempre ha existido. Siempre hemos estado en déficit de personal. No es que por la pandemia ya pasó y váyanse, no. Siempre ha habido un déficit de personal. ¿Y el déficit desde qué año? Bueno, yo particularmente trabajo aquí desde el 2019. Y te puedo decir que teníamos turnos de 12 horas en donde atendíamos consensos full altos. Entonces, el déficit siempre ha habido, no es ahora. Gracias, Paola, por haber atendido esta llamada y esta entrevista de Pichincha Comunicaciones. Nos veremos en una próxima y suerte en todo. Las puertas de este medio de comunicación están abiertas siempre para nuestros médicos. Muchas gracias. Gracias, Paola. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ojalá en las acciones judiciales que emprendan tengan todo el apoyo de la ciudadanía, pero sobre todo que la justicia se pronuncie como debe ser. Aunque escuchábamos al doctor Pedro Granja mencionar que hay como 110 sentencias, acciones de protección, diciendo que se debe empezar los concursos, dar los nombramientos a los médicos y que simplemente ha sido ignorado esto por parte de las autoridades de salud. Habrá que pedirle explicaciones también al doctor René Orellana Izquierdo, el nuevo gerente del HECAM, que se asumió y con él vinieron también estos despidos, porque sí me parece importante lo que menciona Paola y es que el hospital tiene un déficit de médicos, o sea, no es que le sobran los médicos y la gente puede ir y atenderse cuando quiera, no. Todos los hospitales del país, los que tienen que ver con el IES y los del Ministerio de Salud Pública, tienen un grave problema, no tienen citas para que la gente pueda atenderse a tiempo y en emergencias también están saturados y los médicos están respondiendo como pueden con los recursos que tienen. Ya veíamos en el hospital San Francisco, por ejemplo, que por falta de insumos se planteaba que fallecieron 29 personas, que no se les pudo atender correctamente y esto puede estar ocurriendo también en otras casas de salud. Sí, efectivamente, esperemos que la justicia y las autoridades tomen cartas en el asunto. Yo quiero referirme a algo que ha generado muchos comentarios de nuestras redes sociales y es la pregunta que acabé de hacerle, que tiene obviamente un trasfondo político. Ojo, hay lo político, la política y el oficio político. Me preocupa mucho que nuestros funcionarios públicos, y yo como exfuncionario público lo digo, no conozca sobre los derechos consagrados en nuestra Constitución. Le soy bien franco, me preocupa muchísimo aquello. El hecho de que nuestra Constitución establezca la gratuidad y el servicio público del sistema sanitario de este país es un derecho consagrado que tenemos que defenderlos todos y todas. Y si quiere agregarle el todes, agréguele el todes. Pero sí me preocupa mucho y me deja como, no sé, desubicado un poco en el mapa porque resulta que esas personas que hoy están peleando por esos derechos no entienden que hay otros derechos que lo anteceden, que es el servicio de calidad, de eficiencia, de gratuidad a nuestra población. Yo creo que era justo y necesario también porque hay que comprender algo. Hay algunos que aplaudieron y dijeron, bien hechito, bien por la pregunta Andrés, no sé qué, no sé cuánto. Yo no voy por ese camino, queridos amigos. A mí no me gusta ni imputar, ni culpar, ni señalar. Me gusta que entendamos qué marcos están operando dentro de nuestros invitados para que den justificaciones sobre sus actos. O sobre sus omisiones, o sobre lo que piensan para poder entendernos democráticamente. Yo creo que en ese sentido tienen que ir los cuestionamientos y el debate público. Esto ha sido 7F Plus, la otra política. Y recuerden, como siempre lo decimos, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Saludos a Santi Fernández, que hoy nos escucha también desde su auto. Se movilizan escuchando, por supuesto, 95.3 FM. Hasta mañana. Esto fue 7F Plus. See you later.